¿Sí? Vale, pues comenzamos. Vale, pues antes de empezar, bueno, gracias a la Universidad de Vic por haber apoyado el proyecto, el simposio, y facilitarnos la llegada y la reunión de todo el equipo de GrigriPixel. Recordaros que el simposio se titula, para quienes lo vean ahí grabado, GrigriPixel, prácticas y procesos de cuidado de los espacios urbanos entre África y Europa. Y entonces vamos a seguir una estructura en la que en la primera parte habrá una presentación por parte de Susana, coordinadora del proyecto, y Laura desde Medialab, junto con Yago, de la Universidad Politécnica de Madrid, y David de enorme estudio. Haremos un descanso, un tiempo para comentarios, preguntas, y después haremos una segunda parte donde se presentarán experiencias de los contextos donde se va a llevar a cabo el proyecto. Salag Malouli desde Casablanca, con el colectivo Pentacafa, Ángel Lomas desde Madrid, con el espacio vecinal Arganzuela, Eva, y Araí Reyes desde Barcelona, representando a la taula del Esperacuar. Y para finalizar, Sergio Pérez de Todo por la Praxis y José Angiorente harán un poco de consejeros, relatores externos, aprovechando su experiencia de proyectos, constructiva, etcétera, para que nos hagan un poco de espejo del proyecto y que nos den sugerencias, hagan una síntesis comentada, sugerencias sobre el proyecto, cómo mejorarlo, cómo hacerlo crecer, hacia dónde poder llevarlo, bueno, o que nos lo contrasten con sus propias experiencias. Y ya está, después dejaremos un turno de debate abierto entre ponentes, entre público, entre quienes estemos aquí, hasta cálculo máximo a las ocho y cuarto para llegar a tiempo. Pues entonces, si os va bien, yo voy dando la palabra. Ahora comienza Susana, coordinadora del Grigri. Y os recuerdo que cada presentación tenemos unos diez minutos, ¿vale? Y luego ya tendremos tiempo para poder debatir más. Pues gracias. Vale, pues muchísimas gracias Blanca por facilitarnos este maravilloso encuentro aquí en Vic, además que la universidad. Que la verdad que eso, que poder tener el tiempo de contarnos, ¿no? Aunque muchos ya sabemos dónde estamos y qué hemos hecho, pero tener como más un espacio para hacerlo es un lujo. Y nada, pues contar un poco esta iniciativa que se llama Grigri Pixel, que nació el año pasado en Medialaz Prado. Y que creo que la mejor manera un poco de entender que qué significaba Grigri, que era esta primera parte, ¿no? Y de dónde viene este concepto que se utiliza sobre todo en países del África del Oeste para dar a… Que se traduciría como amuleto, ¿no? Como objeto que impide las malas vibraciones o que protege, ¿no? Espacios protectores. Y primero quería hacer, antes de contar un poquito más qué es lo que hicimos el año pasado y qué es lo que vamos a hacer este año, dar la palabra a Modu Engón, que fue una de las personas invitadas el año pasado al taller que realizamos en Medialaz Prado, en complicidad con esta zona plaza, donde se ubicó los dos Grigris que realizamos. Y después pasaré una intervención pequeñita de una escritora senegalesa, Ken Bugul, que creo que nos da también elementos para poder entender qué agencia o qué poderes tienen estos objetos, no solamente en las ciudades africanas, sino también lo que puede suceder en nuestras ciudades. Entonces, primero hay que es un Grigri. ...que puede abrir mucho camino, algo que puede dar mucha confianza a la persona que cree. Grigri también tiene este mismo principio, es decir, que intenta resolver los problemas, como de soluciones, con cosas un poco mágicas. Al principio creo que nos miró muy bien, pero me gusta mucho que dice que es un objeto, un amuleto, que abre caminos y que te da confianza a ti mismo cuando lo utilizas. Entonces, como que me parece interesante que la filosofía del proyecto es la producción de objetos mágicos, y son mágicos porque abren posibilidades, crean vínculos y protegen ese espacio. Entonces, me parecía bonita la forma en que lo explicaba. En este taller que hicimos en Madrid tuvimos a Modu de un Fab Lab que existe en Dakar, que se llama Def Kuanyeb. Otra persona que vino de Bamako, Mamadu Kulibali, Sainep El Fasiki, si lo digo bien, que viene del colectivo Pentacafa, que lo comentará Sala, y luego Cocuelo, que viene de un colectivo web lab de Togo. Esta idea nace, yo pasaba muchos años en mi vida trabajando en... En África, no se ha... ¡Ay, mierda! Esto sí que han sido los espíritus. Bueno, pues mientras se va encendiendo el ordenador... Lo vuelvo, ¿no? A encender. ¿Sí? Vale, perdón. Yo trabajé mucho tiempo trabajando en África, y me pareció interesante cómo podríamos crear un proyecto que diera a conocer otras formas y otro imaginario y otro tipo de prácticas que proviniera del continente africano, un continente que está muy cerca de nosotros, pero que apenas conocemos, y que tiene una serie de clichés de pobreza, de enfermedades, de cosas como muy poco atractivas. Y habiendo trabajado en proyectos vinculados al tema de la cultura libre y cultura digital en Dakar, en un espacio que se llama Kertiosan, creía que podía ser interesante de qué manera los preceptos de la cultura libre, del peer-to-peer, de trabajar entre iguales, cómo se podría inventar un proyecto que trabajara la cooperación desde esos términos de igualdad. Entonces, de qué manera Grigri fue una forma de producir y fabricar estos objetos mágicos en Europa con ayuda de gente que viniera de África, y como que también no de ese experto que viene de Europa al sur, sino del sur al norte. Y ahora yo... No, el... Sí, no pasa nada. Entonces, pues eso, y entonces era como una tentativa de proyecto, de cooperación, como que cada vez que lo hiciéramos, pudiéramos producir ese objeto y que fuera un pretexto, porque para mí, y luego comentará un poco Laura, es muy importante el... Sí, es que en Google... A ver... Ahora... Entendido. Entendido. Vale. Pues eso, es un intento de hacer un proyecto que difiere y que invita a la gente, a esos agentes de comunidades africanas, en un momento en que lo maker, el construirlo tú mismo, el fabricarlo, el hacerlo, esos espacios que suceden como champiñones en Europa, y toda esta historia de los Fab Labs, pues se marca en un proyecto que comentará quizá un poco Laura, que era objetos comunes, que era como tener una mirada más crítica a todo ese proceso o esa cultura de fabricación, cuando en las ciudades africanas, pues hay personas y como con un acervo y un saber hacer en este tipo de prácticas de recuperación y reciclaje, como muy interesantes. Y al mismo tiempo, creíamos muy interesante trabajar con lo invisible, con lo mágico. Los objetos comunes en ese proyecto que realizamos en Media Lab también era subrayar la importancia de lo que se genera alrededor de la producción de las cosas. La parte de la innovación no es tanto el hecho de que sea algo tecnológicamente súper estupendo o súper acabado, con un acabado justamente industrial, porque trabajamos con estas máquinas digitales, sino lo que se generaba alrededor de ese proyecto. Y de qué manera esa manera de trabajar invocaba a un tipo de leyenda o de construcción de relato en relación al espacio donde surgía ese objeto que protegía y hacía fuerte e invencible ese espacio. Y esa sensación de mutualización entre los diferentes espacios que generaba el proyecto. Entonces, esto viene de que en África, yo estuve viviendo en Bamako y en Takar, y se construyen ciertos objetos, tipos, podríamos decir, como espantapájaros, como nos va a contar Ken Bugul, una tumba, que impiden la gentrificación o el espolio de territorios en la ciudad. Entonces, me parece interesante de qué manera eso se podría traducir en nuestras vivencias o en nuestras ciudades europeas. Entonces, voy a dar la palabra a Ken Bugul, que es una escritora senegalesa, súper interesante, con la que estuvimos trabajando en 2012, sobre el tema de los bienes comunes en la ciudad de Dakar, y en la que primero nos va a contar cuál es su bien común más preciado en la ciudad y cómo es la manera de protegerlo. Y entonces va a dar una clave fundamental para el proyecto de Grigri Pixel y creo que aclara muchas cosas. La mer, es un bien común, pero de más en más, el borde de la mer es privado, es privado, es decir, no podemos más tener acceso a la mer, porque las personas ocupaban los borde de la mer, pero el océano, es un bien común. Entonces, me dice, que hay un moncófier o un pequeño helicóptero, que yo voy a un medio del océano, y me instale ahí. En descendant la ruelle, si queremos pasar el borde del gondolier para ir a la plaza, se conviene de más en más escas. Hay un pequeño espacio, alguien quería construir una casa, entonces no hubiera ni acceso a la plaza. Por ahí, hay que avanzar un poco más allá para ir a un borde de murs. Y a une tombe. Ça, par contre, j'ai trouvé que ça, c'est un vrai bien común. Mais on a dit que c'est quelqu'un qui s'était noyé et qu'on a enterré là. Maintenant, cette tombe, on ne sait pas qui l'entretient. On a fait un petit mur, un tout petit mur, 20, 25 centimètres, tout autour, et puis c'est toujours peint en blanc en disant « Ouh, c'est quelqu'un construit ici. » Donc, et tout le monde l'entretient. Moi-même, j'ai dit « Il faut que j'achète de la show et que de temps en temps, je vais aller repeindre ça pour que ça soit encore plus blanc, plus brillant. » Et puis, c'est une tombe anonyme. On ne sait pas qui c'est. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose à voir et peut-être un de vos artistes qui verrait ça pourrait éventuellement voir comment de cette petite tombe. Cette petite tombe anonyme sert de la dissuasion. Un peu, les gens se disent « Est-ce que c'est vrai ou pas ? » Oh là là ! Si quelqu'un fait quelque chose ici, ouh ! Parce que la personne qui est couchée ici, c'est vraiment le... On ne sait pas qui c'est. Anonyme, on ne sait pas son nom. Et puis, si vous y passez maintenant, vous allez trouver. C'est toujours propre comme ça. Parce qu'on l'entretient tous les jours pour éviter qu'on bouge la vue à la mer. C'est-à-dire, en descendant de l'aéroport, on voit la mer. Pourquoi on voit la mer ? Parce que cette tombe est là pour dire interdiction absolue de construire quelque chose qui qui gâchera la vue à la mer. la mer. C'est-à-dire qu'il y a la mer. que existe ahora en la objetología, como todo ese poder que viene de toda una reflexión previa, que es el animismo que opera en las ciudades, pero que también de alguna manera cómo eso afectaría en otro tipo de contextos. Y en el caso de ciudades tan depredadoras y tan complicadas y jodidas, como por ejemplo es el caso de Dakar, donde hay una expropiación de terrenos terrible, puede seguir funcionando algo como esto, que esa tumba impide que se construya y se pueda seguir viendo el mar. Entonces, con eso no sé si para dar pie a los demás, creo que en este caso es la parte simbólica de cómo eso puede afectar al espacio, al espacio colectivo, y de qué manera la construcción de esos objetos, en el caso de esta es una plaza, luego ese proyecto lo realizamos en Madrid, lo dejo ya para terminar, que han hecho un vídeo así como súper bonito. Este es uno que existe en Bamako, que también sirvió para impedir la construcción en la ciudad. Y la otra parte, como positiva y propositiva, es de qué manera estos objetos pueden reencantar y reactivar la vida en común y colectiva, no solo desde una cuestión de confrontación y protección, sino como un dispositivo de reapropiación y reencantamiento. Y por último, para terminar, como que también es muy interesante, de qué manera esto puede conectar con comunidades de origen africano que puedan existir en estas ciudades para crear otro tipo de mitología o de personajes o de objetos que cuenten la ciudad con otro tipo de imaginarios. Y que en el caso del africano, pues creo que puede ser interesante. Y nada más. Ya paso la palabra a Laura, que cuenta un poco cómo recibimos el registro. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes y también muchas gracias a Blanca por la invitación, por reunirnos todos aquí a hablar de este proyecto de GrittyPixel y a la Universidad de Vic también por el apoyo para organizar el encuentro. Y bueno, yo lo que… yo iba a contar un poco pues cómo se inserta el proyecto de GrittyPixel en el proyecto de MediaLab Prado, pues dar un poquito de contexto, ¿no? De qué es lo que se hace en MediaLab y cuál es la relación. La mayoría de vosotros me imagino que ya lo sabéis que MediaLab Prado es un proyecto que está dentro del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid y es un espacio, un centro cultural que su principal objetivo es servir como lugar de encuentro para la producción de proyectos culturales abiertos, de manera que sea cualquier persona pueda o bien presentar propuestas para ser desarrolladas en el espacio o bien apuntarse a colaborar en las propuestas presentadas por otras personas. Y bueno, en este contexto quería contaros un… bueno, este es el edificio en el que ahora mismo está el proyecto de MediaLab desde el año 2013, pero ha tenido pues otras fases previas. Entonces, quería contar este proyecto un poco como ejemplo, como anécdota del modo de funcionamiento, que es la creación de esta tipografía, bueno, de dos tipografías o dos variaciones de una misma tipografía que se llama serrería, con el motivo de que el edificio que aloja al proyecto de MediaLab es una antigua serrería. Este taller que se hizo invitando a un colectivo de Oporto que se llama Manufactura Independiente, se llamaba así el taller de la piedra a la nave espacial y esto fue en una fase previa en la que todavía MediaLab Prado no estaba en la sede actual, en la serrería belga, sino en un pequeño espacio de solo 100 metros cuadrados que estaba adjunto a ese edificio que es el actual. Y entonces lo que se hizo en el taller es tomar los rótulos que había en el edificio que por entonces estaba rehabilitando, que es un edificio singular porque es una de las primeras arquitecturas en hormigón que se hicieron en Madrid, un edificio industrial, y lo que se hizo fue digitalizar una tipografía que solo existía en la fachada, en esos, como lo podéis ver ahí en la foto, unos rótulos que hablaban de su función como serrería. Y lo que hicieron fue con estudiantes de escuelas de diseño y otras personas que se apuntaron al taller, pues coger esa tipografía y digitalizarla y convertirla en esta tipografía nueva que es descargable con licencias libres. He tenido un pequeño problema porque estaba hecho con la tipografía, la presentación, pero como no la he instalado aquí, pues no, no me ha salido. Eso es lo que me ha pasado al principio. Es que momento. Sí, no me he dado cuenta de que tenía que haberla instalado. Entonces, bueno, solo un poquito así rápido, cómo funciona el espacio. Es sobre todo un espacio de producción, un espacio de taller que funciona, como decía, con metodologías de trabajo colaborativo a través de convocatorias abiertas o bien para participar en talleres en los que se seleccionan proyectos y después se apuntan otras personas a colaborar en esos proyectos o bien a través de grupos de trabajo que se reúnen periódicamente a lo largo de todo el año y que tienen temas muy diversos. Y como decía, el principal valor es que en estos procesos alrededor de proyectos concretos o de esos grupos de trabajo se reúnen personas que normalmente en sus vidas cotidianas no se encontrarían y que encuentran un pretexto a través de un proyecto presentado por uno de ellos para encontrarse con personas que son o bien que provienen de otras disciplinas, que normalmente no conviven, no dialogan, no trabajan juntas o bien que vienen de otros contextos y ese encuentro alrededor de proyectos concretos es lo que pensamos que da lugar a esa innovación ciudadana precisamente por la mezcla de saberes que son diversos. Aparte de todos estos procesos de taller, pues también hay un esfuerzo en el espacio y en el proyecto por poder ir mostrando los resultados de esos procesos de investigación y de producción, poder comunicarlos y poder contar tanto los procesos como los resultados. Y dentro del contexto y del espacio de Medialab Prado también hay un FabLab, un laboratorio de fabricación digital. Como decía antes Susana, pues ha habido o hay como un auge de toda esta idea de la fabricación digital y distribuida y en ocasiones este discurso de las posibilidades reales y las oportunidades que nos brinda la fabricación digital y distribuida pues en ocasiones pasa por alto, es un discurso demasiado optimista o positivista que pasa por alto que no basta solo ni siquiera con esa idea que está inserta en la cultura libre del acceso al conocimiento de que los archivos de objetos están compartidos en repositorios online, que tú te los puedes descargar, imprimir, modificar, personalizar si tienes acceso a una impresora 3D que es verdad que cada vez son más accesibles y baratas pero a veces eso, se pasa por alto que no basta con tener acceso a esos archivos, incluso a esas máquinas sino que hay un conocimiento, una barrera en muchas ocasiones para poder acceder tanto a esas tecnologías como a esa forma de trabajar y por otro lado también pues veíamos pues también como se puede hacer una reflexión sobre cuánto de diversas son las comunidades que participan en todo ese movimiento maker y en esa idea de la fabricación distribuida y personalizada. ¿Y cómo podríamos hacer para pensar esta idea en contextos más diversos, en contextos diferentes en los que normalmente no se da? Y bueno, pues todas estas reflexiones nos llevaron a este proyecto de objetos comunes que se desarrolló a finales de 2015 y durante los primeros tres meses de 2016 a través de diferentes actividades una de las cuales fue el proyecto de GrittyPixel pero un poco el marco común era esta idea de los objetos comunes no solo como objetos, pensar en los objetos cotidianos sino también la doble acepción de objetos comunes, pensar también los objetos comunes como los objetos que son compartidos por un lado porque se pueden fabricar de manera, discutir y fabricar de manera comunitaria y también por el tipo de relaciones que establecen esos objetos o que producen esos objetos en las personas que hay alrededor. Entonces, bueno, pues tuvimos esta serie de actividades en las que nos planteábamos estas preguntas que un poco son las que mencionaba al principio pero bueno, pues un poco toda esa reflexión sobre qué es necesario, por ejemplo, también cómo documentamos cómo documentamos cómo se fabrica un objeto de manera distribuida, cómo se personaliza cuando no son tanto las cuestiones técnicas las que necesitamos documentar sino las cuestiones relacionales. Eso cómo se cuenta, cómo se comparte para que se pueda replicar en esa idea de la cultura libre, de que el conocimiento sea replicable cómo podemos hacer que se repliquen las experiencias cuando es mucho más complejo que simplemente un archivo en 3D sino que tienes que contar toda la experiencia que ha dado lugar a ese objeto y la experiencia que luego ha producido ese objeto. Y bueno, como esto toda otra serie de preguntas de cuáles son los retos, cuál es el alcance de esta idea de la fabricación distribuida también en relación con los saberes artesanales, en relación con la diversidad de necesidades en diversos contextos geográficos y bueno, como toda esa idea de cuáles son los retos de la cultura libre, de la fabricación digital y distribuida poniéndonos en ese objetivo de una cultura que sea inclusiva también, que pueda admitir diversidad de necesidades y de visiones y también que sea sostenible, ¿no? Era otra pregunta también sobre cómo nos planteamos también la sostenibilidad desde un punto de vista medioambiental y social de todos esos nuevos sistemas de fabricación. Y bueno, pues esto es un poco la idea de cómo, ¿no?, de contexto, de cómo luego el proyecto de Grigipixel también se insertaba dentro de este proyecto, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo. Bueno, ¿pasó la palabra a Yago? Sí, diez minutos. Si veo que os alargáis ya... Ya, no te preocupes que yo me acorto más que alargarme. Bueno, quizás para mí, o lo que yo quería traer aquí, lo que quería exponer era un poco cuál es el papel, en este caso, de la tecnología. Yo vengo del mundo de la tecnología, soy ingeniero y doy clase en la universidad. A lo mejor puedes poner alguna transparencia de... No, de la página de Grigri, por darle un poco de color. Bueno, entonces, a mí lo que me ha interesado y creo que es una parte que a mí me gusta recordar del proyecto, de GrigriPixel como proyecto, es, bueno, quizás son los dos pilares o un par de pilares sobre los que queríamos o sobre los que nos propusimos hacer el proyecto, ¿no? La idea era la creación de ese objeto mágico, pero lo que me interesaba o lo interesante para mí de ese objeto mágico era el hecho de que valiese para, por una parte, recuperar esos espacios urbanos como elemento para reapropiarse los espacios urbanos, pero quizás a mí personalmente la parte que más me interesaba era el planteamiento del proyecto como intercambio de formas de hacer. Y especialmente como un replanteamiento de nuestras actitudes más comunes que van de exportar, por decirlo así, nuestras formas de hacer y nuestra tecnología. Y me gustaba más el planteamiento con el que Susana me convenció al principio de este proyecto, que es vamos a traer o vamos a hacer las cosas del revés, vamos a hacer una colonización sur-norte, ¿no? Por decirlo así, de las formas de hacer y los saberes del sur traídos hacia el norte. Entonces, me parecía más interesante ese concepto y esa palabra de qué podemos aprender de esas otras formas de hacer y no tanto de qué podemos aportar, que también, ¿no? Porque es interesante aportar nosotros con nuestras maneras, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, de ahí han surgido de esa, o de al menos yo, mantener esa idea en la cabeza de qué puede venir de allá para acá, de allá siendo allá cualquier cosa, que no sea yo, ¿no? Qué puede venir de allá para acá en vez de de acá para allá, ¿no? Entonces, eso a mí al menos me ha hecho replantearme muchos puntos respecto a cómo utilizamos, en mi caso, quiero decir, en mi caso, como parte tecnológica, si queremos así decir, del proyecto, cómo utilizamos la tecnología. Seguramente, David tiene también un punto de vista, no sé si parecido, pero tiene su punto de vista, por ejemplo, en el caso más de la arquitectura, ¿no? Que es otra pata con las que hacemos cosas. Entonces, yo os quería comentar en ese sentido un poco la experiencia de lo que ha sido este par de proyectos y de esa experiencia, bueno, las conclusiones o no conclusiones o las crisis que han surgido de esa experiencia, ¿no? Entonces, en el primer proyecto, cuando hicimos, cuando estuvimos en Madrid, ahí la idea, bueno, pues era hacer esos objetos mágicos y ahí teníamos un objetivo o una idea clara porque se planteó un primer, una primera problemática. La primera problemática surgió a partir de un problema en Dakar, de un espacio en Dakar, donde había dificultad a la gente para pasar por ese espacio porque era un espacio oscuro. Simplemente, había un problema de iluminación y entonces, bueno, la cuestión era cómo podíamos dar respuesta a ese problema. De ahí nació un poco la cosa, cómo podíamos dar respuesta a ese espacio para recuperarlo, para que la gente, digamos, pudiese pasar, sintiese menos miedo, etc. Bueno, eso derivó en el planteamiento del proyecto, derivó a un problema un poco más genérico, un poco más amplio, porque en Senegal, en Dakar en concreto, bueno, la cuestión energética no es tan estable como es aquí y hay veces que se cae la luz, etc. Bueno, hay apagones y cosas así. Entonces, también se planteaba un problema de los problemas energéticos en general, de la energía en general y de cómo podíamos aportar alguna solución en ese sentido. Y de ahí, digamos, con esa idea surgen las primeras propuestas que se hacen en el taller aquí en Madrid. Entonces, es interesante, digamos, de ahí ver lo que nos planteamos. A partir de esa idea, bueno, pues surgieron y, digamos, como participábamos o hacíamos las cosas en común junto con esto es una plaza, pues la idea entonces es hacer esos elementos o esos amuletos que tenían esa cuestión de fondo de la energía para esto es una plaza. Y es gracioso porque eso, a mí me gusta el hecho de que ese planteamiento inicial de la energía al final se transformó en algo un poco más humano. Quiero decir, todos los planteamientos eran inicialmente desde un punto de vista energético, cómo podemos producir energía para que esto ilumine los espacios y se volvieron después en construir un objeto que era un carrito con unas placas solares, etc. Digamos que aportase la energía alrededor del cual se pudiesen hacer proyecciones, fiestas, etc. Cosas donde entonces lo importante era más lo humano, lo que se creaba desde el punto de vista humano. Y el otro aspecto era también cómo construir unas hamacas, no, no hamacas, no, mecedoras, unas mecedoras que al mecerse uno producía energía donde de nuevo lo que surgió en el taller no era tanto el hecho de producir energía, que sí era interesante, sino que las mecedoras eran dobles o triples. Lo que hacía uno era que se juntaban varios o incluso había planteamientos de uno se mecía en frente del otro pero entonces mientras charlaba con el otro hacía así y producía energía. Entonces, me gusta o me pareció interesante el hecho de que se dan la vuelta, cómo de repente los planteamientos iniciales se dan la vuelta hacia otras cosas que no eran los que habíamos buscado. Y también me gusta o también me interesa ver que esas cosas en realidad que habíamos buscado, ese carrito solar que permitía producir energía para distintos eventos o esa mecedora también que para producir energía estaba creado para un espacio que era esto es una plaza y en ese espacio ya no están. Y con eso quiero decir que también, digamos, teniendo esta idea en la cabeza de qué es lo que nos traen, que es lo que necesitan, sin embargo nosotros seguimos haciendo lo mismo que es llevar lo que nosotros pensamos. Pues es muy difícil escaparse de eso, pero yo creo que es una cosa fundamental, porque al final llevamos en cierta medida cosas a un espacio donde quizás no responden exactamente a las necesidades, porque es difícil extraer cuáles son las necesidades de cada lugar. Las necesidades van desde nuestros puntos de vista, incluso desde los puntos de vista compartidos, pero al final es difícil anticipar o ver lo que resulta, lo que finalmente ocurre con eso. Porque luego hay muchos más factores. En Dakar, por ejemplo, ahí pretendíamos con el objeto que creamos que es un balancín para los niños, también la idea era precisamente hacer algo que luego ocupase un espacio que permitiese estar con los niños ahí, etc. Y ahí nos pusimos en esa dinámica. Y de nuevo, de alguna manera, también el balancín está ahí. Otra cosa es quizás el uso que se le da, porque hay otros condicionantes. De repente el espacio es un espacio que está cerrado porque hay miedo, porque hay problemas de vandalismo, etc. O porque hay también miedo, quizás más lógico, por el hecho de que quizás, bueno, la seguridad con lo que se ha hecho, a ver si los niños, etc. Entonces, las utilidades muchas veces van por caminos inescrutables. Entonces, uno hace una cosa y luego lo que sale es otra. Y por último, en este planteamiento que yo tengo todo el rato en la cabeza de lo que, exactamente de eso, que lo que queremos hacer, que lo que queremos compartir, que lo que queremos aprender, muchas veces acabamos imponiendo también nuestras formas de hacer y nuestra cultura, como no cabe otra, pero sí creo que conviene estar atento. En los aspectos tecnológicos, por ejemplo, en Dakar, una de las cosas que más me impactó fue el hecho de que nosotros estábamos ahí con nuestra fabricación del balancín, que por otra parte, la verdad es que desde el punto de vista de los niños, cuando lo instalamos tuvo un impacto brutal y estaban jugando ahí encantados con el juego, con las luces, etc. O sea que nada de negativo en ese sentido, ni mucho menos, que va todo súper positivo. Pero nosotros cuando estábamos ahí fabricando el balancín este en Kerti o San, estábamos con nuestras maneras de hacer, intentando también quizás ver otras, etc., con nuestros métodos, así que ahí con la tecnología, la fabricación digital, lo maker, porque Kerti o San tiene un Fab Lab y con todo esto. Y en la semana que estuvimos, que también se tratábamos de fabricar, era otro de los objetivos, unas luces que pudiesen iluminar aquel espacio, en la semana que estuvimos había una persona, un artesano senegalés que estuvo toda la semana, o los diez días, no intentando, sino trabajando sobre unas luces que para producir una luz le llevó una semana y pico. Limaba, iba ahí por las mañanas, limaba, miraba, ponía, miraba, bueno, cómo podemos hacer el molde. Y nosotros, en mi caso, todo el punto de vista era nuestra productividad para terminar el balancín. Y entonces a mí eso también me hacía, me daba mucho que pensar, porque es una cosa que me da mucho que pensar en torno a la tecnología, que es lo que introduzco yo aquí, o donde mi pata, donde está. Me daba mucho que pensar, bueno, pues ese, digo, yo pensaba, y si esas maneras de hacer son más interesantes, ¿no? ¿Y por qué este correr? ¿O y por qué este empuje de la tecnología? Cierto es que al final, como decía Kubrick, toda la tecnología suficientemente avanzada no se distingue de la magia. Y como aquí tenemos que hacer objetos mágicos, pues bueno, también está bien meterlo. Pero bueno, al final, digamos, yo si quiero sacar una conclusión o una idea de fondo, es que conviene, o a mí me gusta, mantener esa duda constante de qué es exactamente lo que hacemos, ¿no? Y qué es lo que necesita, al menos desde el punto de vista tecnológico, el espacio en el que intervenimos de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues yo con esto termino. Vale, pues paso la palabra a David Pérez, de Enorme Estudio. ¿Puedo poner? Sí, claro. Venga, mientras. ¿Sí? No, es que con el corte del vídeo se me ha… O sea, que no he dicho quizá el marco, que seguramente lo sabemos todos, pero si esto se graba, habrá que decirlo, que el proyecto el año pasado se hizo en esta zona plaza, en Madrid, en marzo, y luego nos fuimos a Dakar, que es lo que estaba comentando Yago, para el Festival Afropixel, y que hay un afán justamente de que es un proyecto itinerante y que la realización de este taller genera y crea una red y unos vínculos entre esos espacios reencantados. Y este año, en el 2017, hemos lanzado ya una convocatoria internacional, porque el anterior era gente que yo conocía de mis aventuras en los sures, y hemos seleccionado a cuatro iniciativas africanas, una que viene de Nigeria, de Camerún, de Togo y de Senegal, que vendrá en octubre para trabajar con Eva Arganzuela, para hacerle el amuleto infalible a todos sus problemas, va a resolverle todo, para las dos primeras semanas de octubre. Y gracias a Blanca y a Angar y Ibao, aquí en Barcelona, vamos a hacer ese mismo enfoque y taller con dos personas que estuvieron ya en Madrid, que es nuestro querido presidente, Moduengom, el que comentaba lo que significa un grigri, que viene de Dakar, y Sainep de Casablanca, para producir ese segundo amuleto para todo el proceso participativo que se está desarrollando en Polenau con la taula del Peracuar en noviembre de este año, y que es un intento justamente de crear ese mapa de alianzas entre estos espacios, y que estamos muy bien felices en este momento de publicidad. Bueno, quería, bueno, también gracias a Blanca por organizar todo y a todos los que habéis estado disponibles para venir. Y la verdad es que está genial poder, con la locura del día a día, juntarse y tener ahora un rato para discutir. Espero que lo que cuente aporte cosas y que os interese. La verdad es que hay un montón de cosas que me gustaría discutir sobre el proyecto, porque, bueno, para mí pone en crisis o genera retos y preguntas en relación a muchas cosas que hacemos en el día a día en el estudio. Bueno, yo soy, o sea, como ya me han presentado, bueno, trabajo de arquitecto en un estudio con otros dos compañeros y estoy vinculado a Grigri desde hace un año. Dentro de la práctica del estudio, entre muchas otras cosas, hacemos proyectos similares a lo que hacemos con Grigri, aunque también es la primera vez, por ejemplo, para mí, que trabajo en un grupo con gente de perfiles tan diversos, que para mí es genial porque aporta mucha riqueza desde todo el proceso de trabajo de los pequeños proyectos que hemos desarrollado hasta poder después tener un espacio de diálogo y de discusión en el que no somos solo arquitectos, que es lo que nos suele pasar, por ejemplo, a nosotros, a no ser en experiencias puntuales en las que podemos, yo qué sé, pues trabajar en un barrio en colaboración con gente de un sitio concreto que ni es arquitecto ni tiene un interés concreto en construir algo y cómo se desarrollan estos intereses. Bueno, para mí, ya que la intervención es breve, un tema que me pone mucho en cuestión el proyecto y que tiene que ver con un cuestionamiento que sale en otros aspectos que hemos hecho es el tema de la relación con el trabajo, con el diseño, con las decisiones que tienen que ver con la forma o decisiones que tienen que ver con cosas que aparentemente no están directamente relacionadas con lo funcional. Por ejemplo, Modu en el vídeo inicial explicaba que un grigri es algo que sirve para solucionar problemas de una manera mágica. Y eso a mí me cuestionó, por ejemplo, el papel que tengo dentro del proyecto porque también el propio Modu, por ejemplo, una vez en Dakar me dijo bueno, tienes que curártelo porque ya sabes que esto tiene que ser muy sexy al final. Entonces, como que aparentemente el papel de alguien que trabaja desde el diseño, entre otras cosas, es hacer que lo que se produce al final sea sexy o que tenga una apariencia, o sea, que luego las imágenes, que al final es lo que más fácilmente circula, pues circulen de una manera bien, o sea, que sea atractiva, que tenga mucha visibilidad, etc. Entonces, esto es una cosa que trabajando desde un proceso colaborativo en el que supuestamente todo se pone a debate o haces lo posible para diseñar estos trabajos en taller de manera a que haya una interacción entre diseño y relato, entre diseño y apropiación. Pero hay decisiones que tienen que ver con la forma que a veces dices, pues es que muchas veces la decisión la tomas tú, porque además se supone que tú eres el experto y dices, pues venga, esto es cosa tuya. Y aparte, como muchas veces no tiene ni siquiera que ver con necesidades o funcionalidad, pues bueno, es un tema que me pone en cuestión, sobre todo por el hecho de que me gustaría que fuese algo que se pudiese incorporar en la toma de decisiones. Entonces, bueno, quería poner dos ejemplos así rápidos. Uno es este proyecto que hicimos en Madrid hace varios años, en colaboración con otro estudio, que es Tair de Casquería. Era dentro de un programa de intervenciones en paisaje urbano que supuestamente también partían de un proceso participativo, con una mediación, etc. Realmente, el diseño de forma de lo que al final se produjo fue decisión totalmente nuestra. Y aunque fue una decisión que partió de unas sesiones previas durante un año de reunirnos con vecinos, gente que le interesaba participar o que le interesaba dar su punto de vista sobre lo que se iba a hacer. Ese en Madrid, en el barrio de Tetuán, en un sitio que era un solar vacío, que no es el típico solar porque no estaba acercado, funcionaba casi como una plaza, pero como una plaza que no tenía nada, que era un arenero prácticamente para llevar a los perros a hacer caca y un poco más. Digamos que la manera en la que la decisión sobre la forma y el diseño se vinculaba con la funcionalidad o con incorporar los deseos de la gente en este proyecto era el hecho de que para nosotros el proyecto en sí era algo a completar. Digamos que nosotros poníamos ahí como una base que eran estos seis tubos y que la idea era que estos tubos estaban por hacerse, que era como una semilla dentro de este solar vacío para que también se desatasen o se diese cabida a que la gente de vecinos del sitio, etcétera, pudiesen decir oye, pues no es un sitio al que solo puedo llevar al perro a hacer caca, sino que, yo que sé, pues puedo proponer hacer algo con esto. Al final, digamos que no funcionó para nada y sí que funcionó en cierta medida en el sentido de que para nosotros nos dio pistas sobre qué es lo que se quería, no se quería, sobre ese sitio y sobre todo en relación a este tema del diseño, de cómo cuando pones algo en el espacio público, pues la decisión de diseño muchas veces es más importante que las potencialidades que ese diseño ofrece. Para nosotros era un buen diseño en el sentido de que estaba abierto a otras cosas, pero para muchos vecinos era un mal diseño desde el punto de vista de material, de la escala, del peligro que suponía, bueno, toda una serie de conflictos, ¿no? En esta relación de las decisiones de diseño y la apropiación o la utilidad de algo, pues otro ejemplo de otro proyecto que hemos hecho es este proyecto que hicimos también hace un par de años en Caracas. Bueno, aparte de ser otro contexto, otra duración y demás, el desarrollo del proyecto en sí en cuanto a decisiones de diseño también generó para mí muchas preguntas porque, bueno, otra vez la decisión de cómo se construía eso fue nuestra, aunque dentro de un proceso de diálogo bastante rico, digamos que fue una decisión muy sencilla de trabajar con unas piezas triangulares para construir todo y que respondía, pues, a que era un proyecto en el que se suponía que los vecinos del barrio lo iban a construir todo y que además era un pretexto para que se produjese un aprendizaje de construcción, para que se generase incluso como pequeñas empresas dentro del barrio que a partir de este aprendizaje pudiesen después realizar el mantenimiento de la propia estructura, incluso desarrollar otros proyectos. Y era curioso, por ejemplo, en relación al relato, el tema de trabajar con el triángulo, igual que en el de los tubos, trabajar con el círculo, o el tema de la geometría, y en relación a esta cuestión que se habla de Ingrid y de cómo un objeto se relaciona con el relato de las personas que participan, también me parece interesante en el sentido de que estos objetos, por ejemplo, generaban un relato a partir de su forma, no sé, por ejemplo, el de los tubos, pues, aparte de todas las discusiones virulentas con vecinos, pues, me acuerdo que en otros comentarios, por ejemplo, de niños, pues, lo llamaban la torre del guau guau, como la torre de los perros, porque estaban en el sitio donde iban a hacer caca los perros, o en el otro proyecto, en el de Caracas, el hecho de trabajar con el triángulo, pues, también generaba una idea de relato en el sentido de que, de repente, bromeaban con que todo se iba a construir con triángulos en el barrio, que iban a aparecer verjas con formas triangulares, bueno, como se puede hacer un ida y vuelta entre entender un relato de lo que ya hay y el relato que puede generar las formas o el diseño de lo que se propone, y también la relación entre estas decisiones de diseño y temas de funcionalidad o de uso. No sé si me he pasado o he quedado todavía, ¿no? Está bien. Vale, pues, si queréis, hacemos un turno rápido si tenéis alguna duda, pregunta, comentario, y si no, bueno, tenemos aquí 10 minutos para interrogar así de forma más directa a las cuatro primeras presentaciones y descansar y después hacer la segunda parte. Si alguien queréis... También os lo podéis preguntar entre vosotros aunque os tenéis las caras muy vistas. ¿Y ahora qué ha pasado que los tengo? ¿Se los llevaron? ¿Por qué todavía no has visto, no? ¿Por qué no has visto en la casa delante? Tienes información fresca. ¿Sí? Venga. Vale. Vale. Pues, si queréis, nos damos 10 minutos. Me comenta Pili que en un edificio aquí al lado hay presentación de pósters del simposio y que hay pica, pica, merienda, algo, algo. Por si... Sí. Entonces... Sí, 10 minutos. ¿Sí? 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 Venga. Sí, nos despejamos o cogemos algo y lo traemos. ¿Sí? Venga. Gracias.